Conversamos con el ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, el jurista brasileño Paulo Abrao. Veamos lo que dijo sobre estos juicios políticos. Paulo Abrao, ex director ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, gracias por esta entrevista. Paulo, el diario La Nación de Costa Rica comparó estos juicios políticos que se están realizando a puertas cerradas en el Chipote, en Managua, con los procesos de Moscú que promovió Stalin en 1936. En América Latina, ¿hay algún precedente de este tipo de juicios que se celebran en las cárceles de Managua? La comparación del funcionamiento de todas las estructuras judiciales autoritarias es una comparación que efectivamente revela mucho sobre lo que pasó hoy en Nicaragua. En términos de precedentes en nuestra región, durante las dictaduras de los 80, 90, en el cono sur, muchas de las personas presas políticas tampoco tenían las garantías mínimas de un debido proceso para asegurar sus derechos como personas que estaban siendo tipificadas como criminales por razones muy parecidas con las que hoy pasa por Nicaragua, ¿no? Acciones de terrorismo, entre comillas, de Estado, acciones de atentado en contra de la seguridad nacional, de manera que se tratan de prácticas efectivamente dictatoriales compatibles con los regímenes dictatoriales por la razón de que efectivamente lo que vivimos hoy en Nicaragua es efectivamente un sistema de justicia autoritario. Es inaceptable lo que está pasando hoy en Nicaragua, la percepción política se materializa y se institucionaliza más allá de las estructuras represivas del poder ejecutivo. Y bueno, ahora tenemos todas las autoridades judiciales como cúmplices de este sistema represivo, ilegal y legítimo que se dirige contra toda la ciudadanía, porque cuando se permite que un grupo de personas puedan estar siendo afectadas por medio de una manipulación institucional de esta naturaleza, nosotros estamos afectando toda la institucionalidad que debería haber sido criada para proteger a las personas. O sea, es un uso legítimo del sistema de justicia para perseguir, para promover persecución. Cuando el Ministerio Público anunció la reanudación de estos juicios políticos, acusó en una nota de prensa a los reos de conciencia de ser criminales y delincuentes antes de ser juzgados, ¿cómo evalúa el papel de la fiscalía y de la justicia nicaragüense? Está siendo instrumentalizada, especialmente porque todos nosotros sabemos que estos juicios políticos que hoy pasan en Nicaragua, ellos fueron premeditados, ellos fueron preparados para alcanzar a esas personas. Es un ambiente de persecución que involucra el poder legislativo, el poder ejecutivo y ahora todo el poder judicial y el sistema de justicia. Cuando la Asamblea Nacional, bajo el control y dominio absoluto de Ortega, empezó a dictar una serie de leyes autoritarias y represivas, aún en la víspera del proceso electoral, y empezó exactamente a abrir los procesos, a realizar detenciones temporales, que sin respaldo legal. Ellos estaban en ese momento consolidando un estado policial dentro del país, un estado de excepción. Nosotros no podemos ignorar el vício de origen de estas legislaciones, que fueron creadas con disposiciones excessivamente vagas, disposiciones imprecisas, que permitían un amplio margen de discricionalidad, exactamente para perseguir las organizaciones, la sociedad civil, dedicadas a la defensa de los derechos humanos, a los periodistas, a los medios de publicación independientes, toda la disciencia política. O sea, cualquier persona opositora al gobierno. Eso en la doctrina jurídica se llama derecho penal del enemigo, cuando tú creas exactamente un cuerpo jurídico para alcanzar aquellas personas que tú quieres destruir. Las propias leyes que hoy son utilizadas para fundamentar estas condenas, ellas en sí mismas fueron creadas en un ambiente de ilegitimidad. Por eso, en ese instante, no hay situación comparable con lo que se vive en Nicaragua. Pablo, si estos juicios carecen de legalidades de su origen, ¿se pueden revertir y decretarse nulos? Yo creo que cuando un día, cuando la normalidad democrática restablecerse en Nicaragua, yo no tengo ninguna duda de que todo eso va a ser declarado nulo. Porque todo eso tiene esa fuente de origen que no es una fuente de origen legítima y democrática. No, es una sucesión de ilegalidades y autoritarismos que ahora se acumula institucionalmente. En el ámbito internacional se puede intentar ayudar. Se puede intentar exactamente ahora hacer seguimiento a las denuncias de estos casos, por ejemplo, en el Comité de Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas. Se puede ahora empezar a acelerarse los casos que ya fueron, que están en tramitación dentro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ahora deben irse inmediatamente a la Torre Interamericana de Derechos Humanos, para que se pueda dejar, por lo menos, registrado, caracterizado y documentado estas violaciones, y con la determinación del Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos, a las autoridades estatales para que se declaren ilegítimos estos juicios. Entonces, y cuando obviamente el ambiente cambiarse, efectivamente el respaldo del Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos estará dado, estará efectivamente establecido para que se pueda, efectivamente, buscar un fundamento de legitimidad para avanzar con esas anulaciones. Pero el gran problema hoy todavía sigue siendo por donde construir salidas que ofrezcan posibilidades al pueblo nicaragüense, reconstruir, transformar su proceso de resistencia democrática en resultados prácticos que puedan realmente disputar este estado de cosas autoritario. Pero el gran tema es que no hay salidas sin acumulación de fuerzas, sin una nueva acumulación de fuerzas que tenga la capacidad de generar una conciencia crítica suficiente dentro del país también y junto a la comunidad internacional para empujar al sistema, al gobierno represivo, a retroceder en sus posiciones atentatorias a los derechos humanos y empezar a abrir una agenda que sea una agenda de transición democrática dentro del país. Muchas de nuestras sociedades ya pasaron por estos momentos más críticos, pero con mucha lucha han tenido que enfrentar el ejercicio de la paciencia histórica para que esa acumulación de fuerzas tenga la capacidad de cambiar las fuerzas. En la mayoría de estos juicios se está condenando explícitamente el derecho a disentir y pensar diferente y la fiscalía presenta como pruebas, opiniones o retuits hechos en las redes sociales. ¿Ejercer la libertad de expresión es un delito o es un derecho que se le está siendo prohibido a los nicaragüenses? Este es un ejemplo de la gran fragilidad de estos procesos policiales, que no tienen materialidad concreta, que no tienen sustancia probatoria y tienen que, por lo tanto, buscar en actitudes de expresión de la libertad de pensamiento fundamento para poder encuadrarlos en situaciones de atentado a la nación, al Estado, a la seguridad nacional. La vulnerabilidad de las personas que han luchado y que siguen luchando en Nicaragua y el uso de la estructura represiva para perseguirlas solo va acumulándose y reiterándose. No puede haber duda de que lo que pasa en Nicaragua hoy es una situación de masiva y generalizada violación a los derechos humanos. Son graves violaciones a los derechos humanos. Pero lo que ellos saben y no lograrán alcanzar es que estas ideas no van a morir. Estos actos también hacen con que más gente tome la confianza sobre lo que está pasando y pueden asumir esas nuevas banderas del gobierno está muy engañado en pensar que al utilizar toda esta estructura represiva, él va a lograr eliminar en la conciencia del pueblo nicaragüense la idea de la resistencia de la libertad plena, de las libertades públicas, de la recuperación de la democracia. Porque esas son ideas mucho más fuertes que una coyuntura autoritaria puede intentar establecer como viedad. Y creo que ese es el proceso que nosotros debemos nos dedicar en ese momento. Amplificar ese dolor, amplificar estas denuncias, amplificar estas barbáries judiciales que se están cometiendo, declarar públicamente la inocencia de estas personas que están simbolizando una lucha que es mucho más amplia, que es una lucha que pertenece a todo un pueblo, a quien está afuera, a quien está dentro callado, porque vive un ambiente de intimidación y a todos aquellos de la comunidad internacional que tienen compromiso con la liberación de Nicaragua.